Esto es de Chris de Vero-Saraz, yo he dado una reseña de una figura de Macro 7 Esto va a ser Fire Valkyrie No es la Valkyria que ando buscando, pero pues estaba ahí, era gratis y dije me la llevo Gracias a mi compañía donde trabajo, no sé por qué estaba esa figura de acción ahí En una página que nos dieron para poder regalarnos cosillas, ¿no? Pues esta está muy bien, no es la original, eso sí les digo, es una KO Se pueden dar cuenta, aquí es donde va el logo de Bandai, aparte la caja es un poco diferente en la original Y creo que viene en Valkyrie Mode, no viene en Battle Droid Mode Aquí tiene como que el personaje y todo lo demás, pues parece legit, parece original, pero no lo es La caja está cool la verdad, para ser KO, no sé qué tan fácil sea de conseguirlas, pero pues ahí anda Está bastante bien la cajita Aquí está la Valkyrie adentro, bueno el Battle Droid, BF-19 Custom BF-19 La usada no era nueva, yo pensaba que iba a ser nueva, pero dije va a ser mucha belleza, ¿no? Porque si son juguetes viejos, aunque sea KO, y que es original, pues me voy a rayar, si es KO, pues no importa En todos modos es regalada y la verdad, está cool la figura Y también es el molde original, o sea, todo es igual que el original, ahorita vamos a ver Esta sí cuando la sacas viene en foam, lo que me fascina a mí, me acuerdo cuando era niño, cuando me regalaron robots o algo Venían en foam, y pues la verdad esto, no sé, me trae mucha nostalgia ver que hay foam en las figuras Aparte que cuida más la figura dentro del paquete, ¿no? Está más encapsulado Viene con las stickers, que como pueden ver, pues todas están ahí, no están usadas Lo que he escuchado es que las stickers se caen muy fácil de la figura Al igual que la original, ¿no? Entonces es lo mismo, el original o el KO Si sabe alguien más, pues hay que poner un comentario o algo Aquí están las instrucciones, viene también con un poco de instrucciones ahí No es otra cosa fuera de este mundo, pero pues ahí está, ahí está para que ensamble la pistola Que no sé si la voy a ensamblar, no sé si la voy a vender o cambiar, pero pues La voy a dejar así, como pueden ver, viene en un runner, como si fuera una model kit Modelo de Gundam o cualquier otro modelo Y ya me metí un custom de un Gundam pintándolo y ya quiero pintar todo, así como que voy a pintar todo Y pues esto se haría muy fácil pintar esta pistola Sacar los detalles es un poco difícil porque está todo moldeado, ¿no? Pero pintarla, pues quedaría súper cool si la pintó Y pues lo pueden ver, aquí viene un poco de foam Vamos a sacarla para que escuchen todo el screeching cuando sacas la figura Está un poco rojo, va a captar mucho la luz Lamentablemente, pero se ve muy bien Deja ver si puedo acomodar la luz para que se vea un poco menos el reflejo Vamos a ver, bueno, no pude hacer mucho con la luz, pero ya veremos la figura Lo siento, no tengo un estudio ni nada que pueda acomodar las luces Ahorita básicamente estoy en la cocina usando la luz blanca Y tengo una ventanota atrás, ya la tapé, pero igual pues está bien rojo el mono Yo ocupo tapar con un filtro la luz blanca Pero bueno, vamos a ver la figura Como pueden ver, pues es muy roja Tienen una pintura por aquí y por allá dorada Como pueden ver aquí en los pies Aquí atrás en las turbinas En el pecho En las sombreras Y atrás, pues algo Y esta parte que queda toda vacía No me pusieron nada Pero así está el original también, eh Hacen en cuenta que estoy viendo el original aquí Esa es la misma cosa Tiene los mismos pedazos de metal y todo Hablando de metal vamos a enseñarles lo que tiene de metal Tiene esta parte que Esto de aquí Y aquí hasta aquí atrás Aquí en los hombros, como pueden ver Ahí tiene otro pedazo de metal Aquí estas partecitas de aquí adentro De metal Este Volpeg es metal En los pies no es metal No sé si el original En los pies se andan de metal Porque casi siempre los pies andan de metal En los Valkyrias Pero me puedo equivocar en ese Pero creo que no Porque ya me dieron un review Del japonés Y la verdad Es idéntico Articulación en la figura Pues no es como que La gran cosa Puede rotar la cabeza 360 grados Ahí le ocupo aflojar un poquito El tornillo Porque está un poco Está un poco duro Las antenitas también se mueven Aparte la transformación El hombro se mueve hasta acá arriba Pero esta de aquí Se abre Tengo que ver que está pasando ahí A lo mejor está al revés No sé qué onda Puedo tener que desarmar todo Rota en el bicep Estacula la articulación ahí Dobla en el codo Y rota en la mano Y aquí abajo Está vacío El original tiene lo mismo Está igual El mismo molde también Está vacío de la mano El escudo está pegado Tal vez lo pueda modificar Quitando los tornillos Y cortándolo Pero tendría que ser Y modificaciones raras El torso no tiene nada De articulación En las piernas De aquí no se mueve Absolutamente nada Es de aquí abajo Con frente Y atrás Y esto es para el Girl Walk Mode Y la salita de estos Pues esa es parte De la transformación Se mueven Y aquí también Tienen, ¿no? Para cuando se hace avión Los pies Pues nomás se doblan Arriba abajo Y atrás también Y eso es todo La articulación Es la gran cosa Pero pues El juguete creo que es Del 95 O no sé qué onda El tamaño Pues la verdad Si está bastante alto Vamos a comparar Con uno de mis favoritos De colecciones La niña Ahí está Un pequeño Algo que conocen muchos Pues Marvel Legends De 6 pulgadas Ahí está Vamos a ponerle Un poquito más grande No tengo nada Al alcance Pero aquí está Un Venom De Marvel Select Que es mi Venom favorito Ese es de mi hijo Ya se lo echó Le cortó la lengua Lo pintó de rojo Ya lo Lo despintamos Y le perdió la mano ¿No? Y Quien sabe dónde están Las otras cosas Se lo compré nuevo Pero ahí está Como pueden ver Está bastante alto La figura Yo creo que es Como un Leader Class De los Transformers O si no es que es Un poquito más alto Vamos a ver El tamaño Y Es casi 10 pulgadas Hasta la cresta Si está así Casi casi 9 Si casi 10 pulgadas De alto Es muy buen tamaño Está bastante altito El Battle Roy Ahora vamos a transformarlo No sé si lo voy a hacer En cámara Porque si es un montón De movedera De cosillas Pero vamos a ver Ahorita lo hago Bueno lo voy a tratar De hacer en cámara Y si no me sale Pues lo voy a cortar La verdad Si me tardo mucho Estoy ahí Caqueteándola Lo corto Y le pongo Nomás Cuando ya está transformado Lo primero Vamos a hacer Para atrás Las manos Vamos a quitarlas Esta es la que me da miedo Porque se abre De aquí arriba Tengo que ver Que onda con eso Vamos a quitar Esto de aquí Las piernas y naves Las sacinabamos Battle Roy Battle Roy Battle Roy Zero Walk Mode Otra cosa es que Un pin de estos Se sale No me acuerdo Se sale poquito Y ya empieza ahí A hacer de las suyas Pero bueno Las antenitas Estas las tienes que Como dar derechitas Hacia arriba Esto se me olvidó Como darlas en Battle Roy Bien Y la cabeza Les tienes que dar vuelta Saben que Dejen de floccionar Ojo la cabeza Porque ya me estresó Bueno Según yo Ya le afloqué La cabeza Y pues lo que hacen Es voltear Todas atrás Pueden ver De la vuelta Así Y todavía sigue Un poco dura Voltear atrás Esto de aquí Con derechito La cabeza Así Y aquí está El pedazo de metal Que les dije Todo eso El joint Y esto No lo tienen que sumergir Todo Solamente En Valkyrie mode Esto lo vamos a dejar Suelto así Ahorita les voy a decir Como van las alas Las alas Tienen un Peck Aquí Y aquí Tienen Un pequeño Peckhole Bueno Algo largo Pero ahí está Y ahí se van a conectar Las alas Cuando está en Gearwalk mode Vamos a hacer las alas Para atrás Está un poco raro Hacerlo en cámara Ahí está Tenemos uno Vamos por el otro Ay las alas Está un poco complicado Hacerlo en cámara Pero bueno Ahí va Para que lo vean Y esto Pues en El hombro Nomás no lo vas para acá Enfrente Bajas la mano Esto queda un poco Botado Como pueden ver Y tiene Los detalles Del Pecho El cual está cool Un poco hollow Ahí Pero bueno Aquí está Para que agarre el arma Y pues no se la voy a poner Pesarla las dobles así Y ya está su Get up Work mode Armado Y se ve bastante bien La verdad También Y así Pues ya Disminuye un poco La estatura Ya pueden ver Que está un poco Más chaparro Ya puede ser como Un robot Que pelea Contra las tortugas Niña Así Pero bueno Aquí está el Spider-Man Que miren Casi casi Son 6 pulgadas Un poquito Más arriba De 6 pulgadas Con la Cresta Tal vez Pero Está Está cool Y pues así queda En Gearwalk mode La verdad Está muy cool Hubiera tenido Articulación aquí En las piernas Entre piernas Para que pueda doblar Y se vea un poco Más dinámico Las poses Pero Igual Está Está muy bien Y se siente pesado No creen que se siente Chafa Ni nada Algunas partes Pues Como la cabeza Y todo Pero Se sienten un poco Frágiles Pero igual El original Y ustedes saben Que todas las Son frágiles Casi todas Son frágiles No me van a Negar eso Por muy cara O muy Muy cool Que esté Siempre van a Tener Cosas frágiles Bueno Pues ahí está Gearwalk mode Vamos a hacer El ball 3 mode Y también En cámara Por qué no Ni una vez Para que lo vean Va a estar un poco Más largo El video Pero pues Quiero que vean También Como si así Me asusta Más este hombro Porque tengo Que doblar Toda la mano Para arriba Eso me da miedo Vamos a bajar La cabina Aquí Bajo Vamos a quitar Las alas Y ahora sí Vamos a tener Que pegarlo Aquí abajo No estoy viendo La cámara Estoy viendo El mono Perdón Disculpen Y aquí Pues tiene Un pec Y aquí Tiene Un Unos Peco Para que pueda Agarrarse Bien Y queda Más o menos Así Está cool Así nos hemos Alineado Sí tengo que ver Lo del hombro Porque No quiero Estar batallando Así me lo voy A quedar Y aquí Se quitan Las alas Que no estorben Ahí está Y este pedazo Miren Cómo queda abierto Por el hombro No está 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 Diciendo mal Aquí Bueno Así Aquí están Las patas Miren Las alas Vamos a bajar Estas Y aquí está Valkyrie Mode, que si está bastante grande, también, vamos a ver cómo queda, se sale de la cámara, cuánto mide si vamos a mirarla, así mide 11 pulgadas, de pico a pies, hasta aquí, está muy cool, pueden ver, esto es lo que les digo que se sale, no está roto, nomás se sale del peco, pero ya que lo pones queda en su lugar, aquí está, no sé si las piernas se ensamblan en algo, porque no me fijé, pero bueno, más o menos así queda, igual queda sólido, no se mueve nada, está muy cool, si tiene también sus llantitas, pero son de plástico, y la original también son de plástico, no crean que porque sea pirata esta es, hay otra cosa que no les dije, esta pieza de aquí es de metal, y se ve otro color, el original está en color, todo es básicamente lo mismo, como que agarraron el molde y lo hicieron, como que yo, por alguna razón, pero pues ahí está, y así queda, voy a quitar Venom de ahí, disculpen por las luces, no tengo ahorita un lugar específico para poder hacer bien las reseñas, aquí como algo para que lo vean, pero pues así queda, y queda muy bien, aquí abajo tiene un peco, es para la pistola, pero ya que se la pones no, no puedes aterrizarlo, solamente porque es como un flight stand, y puedes ponerlo como que va volando con la pistola ahí abajo, y quedan las manillas, también esto lo que si quieres lo puedes modificar, para poder hacerlas quitar, y dejarlos sin manos, para cuando lo transformes, están atornilladas, es un peck, y ya, listo, aquí tiene más peck holes, aquí, aquí, estos de aquí, creo que esto es para la armadura, y esto se le pone armadura, siempre le pone armadura, todos estos, es cuando le ponen armadura, a la Valkiria, y ya para que sean más, más chakras, no, con misiles y todo eso, pero ahí está, eh, les quería nomás mostrar, esta Valkiria, está bien, la verdad, está bien, si te gusta, esta serie de Macro 7, pues la verdad, si está cool la figura, hay más modernas, nuevas, no, de Chogokin, o High Metal, eh, y están muy bien, también muy diseñadas, hay un model kit, pero la verdad, me da poquito una reseña, y no lo recomiendo, se mira bien mal ese model kit, jeje, mejor si van a agarrar una Valkiria, y quieren pagar pues algo, no tan caro, porque la original si está cara, este, eh, yo creo que esta sería una buena, buena opción, y la verdad está bien, en, en Battletroid Mode, está muy bien, en Valkir Mode, está bien, en los tres está muy bien, la verdad, no, no, no me puedo quejar, el plástico se siente bien, ah, algunas partes, ah, pues, es que así son las figuras de, de macros o, o Robotech, no, siempre es ese tipo de plástico, eh, no lo siento tan mal, hay Transformers que siento, peor, jeje, y son originales, y, la verdad, este está, está muy bien. Lo que me llamó mucho la atención de esta figura, es el rostro, parece como esos de Brave, personajes, no sé, un Transformer, de lejitos, parece si, no sé, esos que son como tren, jeje, de Brave, y salieron en Transformers también, pero, está, está un poco raro, no, estoy acostumbrado a ver los Valkirias así, con caras, raro, jeje. Y que onda, ah, disculpen por grabar el video así, pero, apenas iba a hacer, eh, editar los videos, y, me di cuenta, que, en original, estos triangulitos, ese cuadrito, y, en el escudo, y, otras partecillas, por ahí, están pintadas de color dorado, igual que lo de aquí. También, otra cosa, es, estas líneas pequeñas, que están en el pico, tienen panel line, que están pintadas de negro, aquí, en los pies, esa línea, está pintada de negro, que está aquí, eso lo pintaron de rojo, otra cosa es, el cockpit, lo pintaron como, ahumado, translúcido, eh, no es pintado, sino es plástico, creo, translúcido, no sé. Entonces, si este sea igual, y, nomás lo pintaron todo de negro, tendré que desarmarlo, para ver, no sé, mira por ahí, pero, a lo mejor, si es translúcido, y, nomás lo pintaron todo de negro. Y, si es así, lo voy a despintar, jeje, pero, voy a checar eso, después les digo. Y, es nada más eso, eh, la diferencia, todo lo demás es igualito. Otra cosa también, diferente, es que este no le pintaron todo a la boca, creo que todo lo de eso de adentro tiene que ir plateado. Y, los ojos tienen panel line, o sea que se mira todo negro, todas las líneas de los ojos, y este no lo tiene. O, tal vez nomás lo tienes que hacer aparte, no, no, no me fijé. Es que me dio la reseña en japonés. Y, este pedazo que miran aquí, no está roto ni nada, así es, solamente que tenía como un exceso de, de plástico rojo. Y, le pintaron sobre ese exceso, pero no pintaron lo de abajo, entonces no le quitaron el exceso. Y, por eso está ahí. Yo le removí con unas pinzas ese exceso. Y, este, ya nomás ocupo pintarle ese pedacito de azul, jeje. Bueno, ya va a ser el final del video. Espero que les haya gustado esta reseña. Cheers to us. Out, baby. Cheers.